Solicitamos su colaboración para localizar a Fernando Miranda Jasso de dos años de edad. El menor se encontraba en el negocio de su madre, ubicado en Jilotepec, Estado de México. Estando al cuidado de unos familiares, pasados unos minutos, se percataron que el pequeño ya no se encontraba en dicho lugar. Se considera que la integridad del menor se encuentra en riesgo, toda vez que pueda ser víctima de una comisión del delito. Como señas particulares, Fernando Miranda Jasso presenta un lunar tipo mancha en una de sus piernas, así como una mancha solar cerca de la oreja. Agradecemos su colaboración.